La verdad es que... Pues hay una cosa muy desusa de Amanda Black De la pena Ahora pues me confundo En los mapas Hola, bienvenidos a One Book y Libro que Cuento Os mostramos Amanda Black 2 de Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes E ilustrado por David Gefores Por tanto ya hicimos una reseña del anterior, del primero de Amanda Black Una herencia peligrosa donde contábamos Por qué lo habíamos comprado y cómo lo recibió el mayor de casa Cómo fue esa lectura El amuleto perdido Aminora el ritmo en comparación al primero Sin dejar obviamente la aventura, la acción frenética Y el sentido del humor para encuadrarnos En una especie de árbol genealógico de los aliados y los enemigos de la familia Black Y de ese modo contarnos su historia Y en qué punto se encuentra actualmente con Amanda En el epicentro, en el punto de mira de esta lucha de clanes o de casas El amuleto perdido es el pretexto o el McGuffin para contarnos dos tramas Toma dos caminos Por un lado la aventura de la tía Paula y Lord Thomas Y por otro lado la de Amanda y Eric para encontrar el amuleto Si en el anterior las referencias eran Batman y Harry Potter En el amuleto perdido la referencia es bastante clara con Indiana Jones Amanda Black, el amuleto perdido Yo creía que no era el autor Porque el nombre es inglés, ¿no? Sí Inglés, americano, bueno, inglés Pues, vale ¿Te ha gustado más que el primero? Solo por, sí, pero solo por una cosa ¿Qué cosa? Una estatua A ver qué estatua Que yo te la estaba hablando Estas son muy chulas Hay una cosa que es muy graciosa Que siempre salga Las ilustraciones siguen siendo del mismo ilustrador En casi todos los libros hay una cosa muy graciosa Los pinchos En los videojuegos Los de papá Salen un montón de pinchos, ¿eh? Están locos por los pinchos, ¿eh? Estos dibujitos son muy... Hay que mencionar que, como digo al principio El libro se divide en dos partes Estos dos se parecen mucho Toma dos caminos Estos dos se parecen mucho Sí, aparecen nuevos personajes Ya Que lleva a abrir esta segunda parte a dos tramas Que una es la de Amanda y otra es la de la tía Paula, ¿puede ser? Sí, la tía Paula Que se diferencia en el tipo de letra Esta sería la parte de la tía Paula Si no me equivoco Y la de la... ¿Veis la diferencia de tipo de letra? Entre uno y otro Pues esta es la parte de Amanda Black Ya El tipo de letra es diferente Este coheto está... Este avión está chulísimo, ¿eh? No me queda muy bien claro A mí me recuerda a los... A la nave espacial de los X-Men No tengo ni idea de qué es eso, pero... Sí, tía Paula Bueno, no pasa nada A ver, ¿qué estatua estabas mencionando? Aquí meten un poco más de terror, creo yo Ya Un poco más para mayores ¿No? Bueno Este... Esta me encanta A partir de nueve años, ¿eh? Me encanta esta mansión O de doce, no lo estoy seguro Me encantan las mansiones Ya lo pondremos en la descripción del vídeo Me encantan Esto sí que da repelúe Como te recuerdas, cubido Sí que da repelúe Esta mansión Porque Wow, ese que... Esto sí que está chulo En este segundo libro Que yo no me lo esperaba Porque yo pensé que iría por otros derroteros La historia de Amanda Black Sí Esto sí que está chulísimo La ciudad perdida La calle feísima Y como digo, esto hace referencia a... Hay guiños a Indiana Jones Ya Sobre todo cuando el señor Thomas este Lord Thomas Se pone... Se pone... Como un traje parecido a Indiana Jones Con sus sombreros El látigo El látigo Que nunca lo he visto Y toma otros derroteros Como iba diciendo A... Criaturas De toque fantástico Que yo no esperaba que fuera por ese camino Amanda Black Este dibujo es más feo Que no me gusta este Como veremos a continuación Criaturas fantásticas No, no sé Como... Esta fantasma Está chulísima, eh Sí Es que los fantasmas Se ponen los ojos Así A ver La siguiente cual era Esta de aquí Chula Que quien Yo no me esperaba Esto ya Que ya no sé Qué va a pasar En el texto del libro Pero al final Es amistoso Esta es el pompi Sí Esta es La mujer cargada de miedo Que su pompi Va a saltar una caca Ya estamos hablando De lo mismo de siempre Cada vez que cambiamos de tema Hablemos del libro Se va a caer No tus figuraciones Eso ya forma parte De tu imaginación Mira, mira Yo... Sí Después viene Aquí viene ya La estatua que tú dices No Esta no Esta no Esta no Otra criatura fantástica Ya Yo de verdad Que no sé a qué estatua Te refieres La muerte Es que me encanta la muerte Incluso tenemos un juego de mesa Vale Y la historia ¿Qué te parece? Bueno No sé cómo decirlo Me gusta más la historia de Amanda Que la de la tía Paula Porque es que la de Amanda Es más divertida ¿No? Bueno La de la tía Paula También Me hace mucha gracia Bueno Ya hemos acabado Nos vemos y leemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!